Vestíbulos del Palacio de San Lázaro, a sus paredes narran buena parte de la historia de México y retienen merced al arte, a la sensibilidad del artista mexicano Mexiak, instantes cimeros de la vida nacional, como la expropiación petrolera que está y valdría la pena que usted cualquiera de estos viniera a visitar. Hay visitas guiadas aquí en el Palacio de San Lázaro, donde ocurren ceremonias tan trascendentales para la vida de la República como la transferencia del Poder Ejecutivo que ocurre el 1 de diciembre cada seis años. Entonces la banda presidencial va de unas manos y hay responsabilidad a otras. También el 1 de septiembre, aquí mismo el presidente de la República llega a rendir su informe. Entonces debe cruzar por medio de una valla de gallardos cadetes del colegio militar, del heroico colegio militar, grandes aguiluchos engadanados y saludar a la bandera nacional. Ya la comisión de legisladores del protocolo que deben ir a buscarlo y recibirlo, lo lleva por todo este lugar. Mi compañero de trabajo Rafael Cardona recuerda que en alguna transferencia de poder el comandante Fidel Castro Ruz llegó aquí a testiguarla, a presenciarla, a vivirla con alguno de sus presidentes mexicanos amigos. Y por un momento se apoyó en los hombros de dos reporteros, Rafael Cardona y este que les cuenta. Rafael Cardona con buen humor dice que por un momento Cardona y Reyes Razo tuvieron sobre sus hombros la revolución cubana. Es una broma. Pero sí debe usted venir aquí a Morazán, ahora es la Avenida Congreso de la Unión, y conocer San Lázaro. Es parte esencial de la historia de México. Reyes Razo, servidor, le invita, le convida, venga a conocer San Lázaro. Nos estaba usted comentando, diputado, sobre este juego de palabras en el que a veces quiere incurrir alguien entre el gasto productivo y el gasto de inversión y el gasto corriente y la nómina de los sueldos y que de pronto el dinero se va y se va y se va y se va. Y nadie encuentra forma de recuperar lo que no está ahí, en obra o en un servicio público. Y estas modificaciones pretenden dejar todo muy claro. Así es. Es claro también que esta reforma constitucional, su objetivo principal es limitar este excesivo endeudamiento. Es acabar con estas actitudes irresponsables de endeudar a los municipios y los estados. Por eso, lo que se propone en esta reforma constitucional es que tenemos que definir muy claramente el destino de la deuda. Tenemos que definir muy claramente la constitución federal que es inversión público productiva. Es decir, que la deuda, una deuda no puede usarse para gasto corriente. La deuda tiene que ser para obras, para obras que impliquen mayores ingresos para la entidad, pero también que implique su recuperación. Implique para obras también que sirva para el desarrollo de ciertas comunidades. Por otro lado, necesitamos también llevar un registro de la deuda de todos los estados y municipios, porque actualmente, por el secreto bancario y fiduciario y fiscal, no se conoce, Rafael, todas las obligaciones que tienen las entidades. Tercero, en la mayoría de los estados, los gobernadores tienen mayorías incondicionales en los congresos locales. ¿Qué se propone y qué se plantea en esta reforma constitucional? Que para aprobar una deuda en las entidades, en los congresos locales se requiera de mayoría calificada. Dos terceras partes de los diputados, ¿no? Es decir, que se discuta mayor esto. ¿Cuál es la problemática? Que muchos gobernadores presentan la propuesta el viernes para que el día lunes se apruebe. O el jueves, ¿no? O el jueves, ¿no? Por otro lado, también nosotros planteamos que se necesita, efectivamente, y es lo que lo contempla la reforma constitucional, un registro muy claro, puntual. Y otra de las cuestiones también, tenemos que ir para obligar a los municipios y las entidades para precisar en las cuentas públicas todas las obligaciones que tengan. Por otro lado, nosotros el PERDE plantea que es necesario que cuando la Secretaría de Hacienda plantea la ley de ingresos, también venga un programa nacional de garantía. Porque el hecho de que la Federación garantice deuda, pues es deuda contingente, y es dinero público. Y el Congreso es el que tiene que autorizarlo. Nosotros planteamos, cuando la Secretaría de Hacienda mande la ley de ingresos, tiene que enviar también un programa nacional de garantías con requisitos y montos que lo apruebe el Congreso. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que no vaya a ser que al final del año la Secretaría de Hacienda nos diga ocupé 30 mil millones de pesos para beneficiar a mis estados amigos. No se trata de eso. Si queremos resolver la problemática de la deuda, necesitamos transparentarlo. Transparentarlo implica que sepamos el destino de la deuda. Y por último, el PERDE plantea, en estos casos de endeudamiento excesivo, la población, los mexicanos necesitamos saber dónde está el dinero. Para saber dónde está la auditoría de cada entidad, las entidades superiores de fiscalización de cada entidad, tienen que hacer una auditoría para que los mexicanos sepamos dónde se fue este dinero que utilizaron estos gobiernos irresponsables. Diputada Alvarado, hay muchos municipios, y si no muchos, lo suficientes para preocupar, que ya no van a poder pagar las deudas que tienen hoy. O sea, que ya llegaron a un límite de quiebra técnicamente, financieramente, no tienen ingresos, los gobiernos estatales difícilmente los van a poder financiar. Y la federación, ¿qué va a hacer? ¿Se va a tener que rescatar? ¿Habrá una especie de fobaproa de las deudas municipales y estatales, diputada? ¿O eso no se contempla? Eso, finalmente, nosotros, la Comisión de Puntos Constitucionales, está en ese tema ahorita para poder estar viendo a través de este periodo extraordinario, ver cómo se va a estar viendo ya esos temas tan importantes como municipios que no pudieran estar pagando esa deuda. Creo que hoy no pudiera tener una claridad para que se pueda estar diciendo qué se puede hacer en ese tema, pero bueno, es un tema importante que seguramente dentro de la Comisión de Puntos Constitucionales se va a estar, pues, dilucidando esa situación y sobre todo ya en la plenaria poder estar dando paso a algo tan importante porque finalmente, bien lo dice usted, no son todos los municipios, pero hay municipios muy importantes que hoy tienen esa deuda y que tenemos que saber qué hacer, pero lógicamente, bueno, pues, ahorita lo principal. Que tienen una deuda gigantesca y hoy no le pueden pagar ni siquiera la nómina a los policías. Eso cuando tienen policías, porque a veces ni policías tienen. Y que es algo que se propició por pagar, hacer deuda y lógicamente pagar su cuenta corriente que finalmente ni siquiera hicieron ninguna infraestructura, ninguna obra que pudiera dar beneficio a la población. Entonces, hoy los diputados estamos conscientes de esta circunstancia de poder estar haciendo frente a poder estar dando un hasta aquí o limitando para que no se endeuden los municipios y los estados. Diputada Lucila García, en su partido, ¿cómo analizaron este asunto? ¿Cuál fue la parte de las aportaciones en el debate que ustedes incorporaron? ¿Qué fue lo que hicieron con todo esto? Nosotros incorporamos en el debate de la misma, ahí en la comisión, varios temas adicionales a los que ya mencionaba el diputado Carol. Hay la necesidad de que cuando se contrae la deuda, quede establecido perfectamente quiénes son los servidores públicos involucrados, las sanciones en caso de incurrir en algún mal manejo o que no se orienten los recursos para los cuales fue contraída la deuda, la capacidad de pago que tiene el municipio o la entidad, la capacidad de hacerse de recursos, porque la mayoría están en esta situación que solo dependen de los recursos federales. Entonces, hay la necesidad también de que se responsabilicen en cómo motivan al electorado, a los que aportamos, haciendo obra, transparentando los recursos para que se capten también recursos. Hay la necesidad de que haya correlación entre los tres niveles de gobierno. Para concluir, una cosa muy rápida. Viene aparentemente una reforma fiscal algún día, quizás pronto. Los ingresos municipales y estatales dependerían en una estructura sana de la captación de impuestos de los estados y de los municipios. ¿Y cómo hablar de municipios con salud financiera si no recaudan? Es una pregunta rapidita porque ya nos vamos. Claro, sin duda, para arribar a una buena reforma fiscal, necesitamos fortalecer la potestad recaudatoria de los municipios. El problema de este país es que son muy pocos los municipios, que tienen ingresos propios considerables. La gran mayoría vive del presupuesto de la federación. Les voy a poner un ejemplo. ¿Y son casualmente los que están más quebrados? Claro, Oaxaca, por ejemplo, Oaxaca vive del 97% de los recursos de la federación, como hay muchos estados. Hay excepciones, por ejemplo, Nuevo León o en el caso del Instituto Federal. Otros sentimos. Y hay varias reformas, propia iniciativa, Rafael, para fortalecer la facultad recaudatoria de los municipios. Yo termino diciéndote, con esta reforma constitucional, en materia de disciplina financiera y deuda, el Congreso, la Cámara de Poder le está haciendo un bien al país. Es decir, la Cámara está siendo útil, porque está enfrentando y está resolviendo una problemática que ha agraviado a millones de mexicanos. Como han dicho mis compañeras diputadas, tenemos el consenso de que tenemos que poner un ataque aquí a estos gobiernos irresponsables. Diputada Alvarado, una conclusión, por favor. Pues sobre todo, agradecer esta oportunidad que tenemos de podernos dirigir a su auditorio. Creo que algo importante es que los diputados estamos muy seguros de que esta reforma podrá traer un beneficio hacia la población, lógicamente, para que esa deuda que es importante, como bien lo decía el diputado, no satenizarla, pero sí decir que es importante en muchos municipios, en muchos estados, y que solamente lo único que queremos es que se sepa a qué va, que sean obras sociales, que sea infraestructura, que pueda traer un beneficio a las comunidades, al electorado, y sobre todo, tener la oportunidad de que, bueno, no sea una deuda impagable, sino que pueda, antes de concluir su periodo, se pueda pagar. Porque hay muchos gobiernos que, tres meses antes de que se vayan, quieren endeudarse, y eso será imposible ya con esta reforma. Diputada Lucila García. Para quienes integramos el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, igual, coincidimos plenamente que la necesidad de una reforma de esta magnitud en estas condiciones, hoy la gente nos exige trabajo, responsabilidad, nos exige transparencia en el manejo de los recursos, y creo que en esa medida habrá también o alentará la posibilidad de captación de recursos, el pagar nuestros impuestos, si vemos con claridad a qué van destinados. De tal manera, bueno, que nosotros no podemos oponernos a una reforma de esta trascendencia. Seguramente debe ir aparejada, además de aprobarla como tal, con la demanda de un nuevo federalismo fiscal y de una verdadera reforma hacendaria. Entonces, estamos, pues, nosotros por un gobierno en todos los niveles, honesto, transparente, que rinda cuentas y que sirva a la ciudadanía. Muchas gracias. Y a usted, muchas gracias por su atención. Esto ha sido desde el Congreso. Soy Rafael Cardona. Que la pasen muy bien. ¡Suscríbete al canal!